Buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien de salud, igualmente sus respectivas familias. Bien, hoy día en Geografía, semana 15, vamos a tratar acerca de la población humana del Perú, en los términos de su estructura, la dinámica poblacional y las migraciones, así como también ver el índice de desarrollo humano en el Perú y la organización del espacio rural y urbano. Comenzaremos entonces por señalar, ¿no?, qué se entiende por población humana, ¿no?, en términos demográficos. Bien, nosotros hablamos de la población humana en términos demográficos porque lo que nos interesa es conocer, ¿no?, las características que tiene la población peruana, ¿no?, en términos cuantitativos, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño que tiene la población, ¿no?, en el Perú, digamos, cómo está dividida, en qué estructuras, ¿no?, cuántos son hombres, mujeres, cuántos son jóvenes, niños, etcétera. Si hablamos de la distribución también, ¿no?, queremos saber dónde se concentra más la población, ¿no?, en qué regiones, ¿no?, y en qué otras regiones hay poca población, ¿no? Y luego también ver la evolución, cómo ha ido evolucionando algunos indicadores, ¿no?, demográficos que justamente nos van a ayudar a nosotros a explicar, ¿no?, cuál es la situación real de los pobladores, ¿no?, y qué cosas hacer, ¿no? A partir, digamos, de lo que nosotros vamos a conocer, se va a poder planificar, ¿sí? Entonces, la demografía es una disciplina que va a estudiar a la población. ¿En qué asuntos lo va a estudiar? Lo acabamos nosotros de explicar, ¿no?, en términos bastante breves, ¿no? El tamaño, la estructura, la distribución y la evolución de la población, ¿sí? Ya saben que aquí, digamos, no vamos a hablar de características que tiene la población en términos económicos, políticos, sociales, porque justamente la información que vamos a obtener, ¿no?, de la demografía va a ser justamente para poder explicarnos, ¿no?, qué está sucediendo en la población peruana en términos, digamos, económicos o en términos sociales, ¿no? Es decir, si no tenemos nosotros un conocimiento, ¿no?, sobre cuál es la situación demográfica, entonces difícilmente nosotros vamos a poder explicar el porqué de las situaciones diversas, ¿no?, qué ocurren en nuestro país. Para eso, entonces, necesitamos fuentes de información, ¿no? La propia demografía se encarga de realizar, bueno, de contar, ¿no?, de tener como instrumentos o fuentes, digamos, los censos de población, que en este caso son realizados, ¿no?, en el Perú por el Instituto, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, ¿no? Estos censos, entonces, ¿no?, ya saben, son realizados por el Instituto, ¿ya? Entonces, va a ser un conjunto de informaciones que nos va a dar el Instituto, ¿no?, el INEI, como nosotros le llamamos, los registros civiles, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no?, la RENIE, ¿no?, el Registro Nacional de Identidades, ¿correcto?, RENIE, esa es otra institución. Luego, también, tenemos las encuestas de hogar. Estas encuestas de hogar también las va a realizar el INEI. Estas encuestas se realizan todos los días. No se hace con toda la población, ¿no?, sino hay personas, ¿no?, que dependen del instituto que salen, ¿no?, diariamente a visitar diversos hogares, un poco al azar, para hacerles una serie de preguntas, ¿no?, a los jefes de hogar. De esa manera, se tienen, entonces, los datos del censo, ¿ya?, nosotros, en nuestro caso, ¿no?, tenemos el último censo que se ha realizado, es el del año 2017. Para eso se establece un día, generalmente es un domingo, se les pide a las familias que no salgan de sus hogares hasta que no pase, ¿no?, el encuestador. Este censo nacional del 17 corresponde al número 12, ¿no?, es el decimosegundo censo de población que se ha realizado en el Perú. Al mismo tiempo, ese mismo día del censo, también aprovechamos de tomar un censo de vivienda. Viene a ser el séptimo censo de vivienda. Y aprovechamos también para tomar el censo de comunidades indígenas. ¿Por qué hemos realizado, no?, digamos, tres censos en el mismo día, porque estaba en la misma, bueno, entre las páginas, ¿no?, se dividía la población, vivienda y comunidades. Eso se hace porque la recomendación internacional es que los censos se hagan cada diez años. Pero eso va a depender de la capacidad, ¿no?, de gestión que tenga el Estado y también depende mucho de, también, de presupuestos, ¿no?, porque imagínense ustedes inmovilizar, inmovilizar a la población total del país para tomarles un censo es paralizar, ¿no?, ciertas actividades económicas. Entonces, esto nos cuesta demasiado. Por eso, en la historia de los censos, digamos, hay veces ha durado, ha tardado, ¿no?, tomar un censo más de diez años. Actualmente, en las últimas décadas sí se está cumpliendo, ¿no?, cada diez años se está realizando el censo. Entonces, ¿qué son los censos, no?, son estos instrumentos, ¿no?, donde se brinda información básica, ¿para qué?, porque este es el resultado, ¿no?, nos brinda información básica, ¿no?, de la población para poder tener un diagnóstico, ¿no?, este diagnóstico es, digamos, la realidad, ¿qué es lo que somos en la realidad, ¿no?, y eso abarca aspectos, ¿no?, sociales, ¿no?, entre otros, ¿sí?, y con diagnóstico, ¿qué podemos hacer?, ¿no?, o sea, el punto de partida es tener información, que nos lo va a dar el INEI, en segundo lugar, del análisis de esos resultados, vamos a sacar una conclusión, esa conclusión viene a ser el diagnóstico, es decir, ¿en qué situación estamos?, y tercero, que es lo más, lo más importante, es que ya sabemos el diagnóstico, ya sabemos los problemas que hay, entonces nos toca al final, ¿qué cosa nos toca?, tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones, los toma, pues, para solucionar problemas, pero también para prevenir problemas, lo cual quiere decir, ¿no?, que esa toma de decisiones va a ser un paso A, va a ser un paso B, va a ser un paso C, un paso D, y etcétera, de tal forma que va también que ver qué cosa pasará en el futuro, es decir, la toma de decisiones son para el presente, pero también para prevenir situaciones complicadas que puedan resultar, digamos, en el futuro, ya, o sea, hablamos de un futuro, cuando uno planifica para el futuro, como ustedes lo están haciendo, como ustedes ahora han planificado, ¿no?, han planificado que, por eso están estudiando, a través de esta vía virtual, ¿no?, prepararse para un ingreso a la universidad, o sea, ustedes están planificando, han planificado para ese ingreso, ¿no es cierto?, ¿eso cómo se llama?, se llama planificar, entonces, al final de cuentas, los censos nos permiten a nosotros, y sobre todo al Estado peruano, va a poder planificar las obras, las decisiones que van a tomar, ¿no?, la periodificación de las acciones que van a tomar, planificar es pensarlo ahora, pero son cosas que van a ocurrir en el futuro, ¿de acuerdo?, bien, entonces, finalmente, quien se va a ver beneficiada va a ser la población, porque hay veces el Estado no tiene los recursos suficientes, entonces, tiene que tomar la decisión a qué población va a beneficiar, quizás no nos toque a todos, entonces, lo importante que queremos del Estado es que, ¿no?, digamos, gracias al diagnóstico, sabe cuáles son los problemas que tienen, ¿no?, algunas poblaciones en nuestro país, entonces, ¿qué va a hacer?, no se va a olvidar de ellos, ¿no?, entonces, va a tratar de resolver en primera instancia a la población que más lo necesita, siempre es así, siempre es así en un hogar también, los padres toman decisiones, planifican las cosas, y hay veces entre los hermanos, pues, hay unos que necesitan más de algo de la mamá y el papá que otros, bien lo sabemos, o sea, eso, imagínense ustedes hacerlo de manera macro, ¿no?, es decir, inmensamente grande en toda la población peruana, ¿ok?, seguimos, principales variables e indicadores demográficos, tenemos en la primera variable la población absoluta, ¿qué quiere decir la población absoluta?, es el total, cuantitativamente, ¿no?, cuántos somos en el país, ¿no?, que ha dicho el censo del año 2017, que nos ha dicho, entonces, población absoluta es la totalidad de habitantes que hay, ¿no?, en un territorio específico, en este caso lo que vamos a tratar es en el territorio peruano, ¿no?, y también es necesario saber en qué momento. Observemos en este cuadro, dice población, ¿sí?, dice el año del censo, este viene a ser el momento, ¿no?, el territorio específico lo dice acá, en todo el Perú, aquí nos dice los periodos de años que se está considerando en este cuadro, ¿ven?, hay un Perú y hay una, ¿a qué se va a referir este cuadro estadístico?, entonces se va a referir a la población tanto censada, la omitida, es decir, la totalidad, ¿ok?, entonces, esta es la población absoluta, ¿no?, entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, este cuadro?, entonces, cuando tengamos cuadros así hay que interpretarlos, ¿sí?, ¿qué es la población censada?, para que ustedes entiendan, la población censada es aquella población, ese conjunto de personas que se encontró en el hogar el día del censo, entonces, el encuestador tiene que verlos, este el papá, la mamá, ahí está viendo a tres hijos, esa es la población censada, son cinco personas ahí, ¿ya?, la población omitida, ¿cuál sería?, esa población que no la ha visto el encuestador, en esa casa habían cinco, no había ninguna otra persona, sin embargo, el encuestador tiene la orden de preguntar al jefe de familia, le pregunta, por ejemplo, señor padre de familia, además de los tres hijos que ustedes tienen aquí, de su esposa, ¿hay alguna otra persona que habita en esta casa, que es miembro también de la familia?, ya, entonces, me puede decir, sí, tengo el hijo mayor, pero como es policía, entonces, él ha sido, ¿no?, encomendado en cuidar el censo en Ayacucho, o sea, que es una persona, ¿no?, que comúnmente asiste a esa casa, pero ese día no está, como los doctores, por ejemplo, ¿no?, no pueden apartarse del hospital, no hay mesas de censo, o sea, no se toma censo en los hospitales, ¿no?, habrá otra forma, más bien, de considerar cuántos, ¿no?, seguramente con datos del hospital, cuántos hay hospitalizados, ¿no?, o cuántos ese día, cuántos doctores les subieron, en fin, pero la omitida es la que comúnmente, como les señalo, en el hogar, ¿no?, es la persona que no está presente porque tiene alguna otra, algún otro caso, ¿no?, o sea, no está, entonces, la población censada, más la omitida, nos va a dar como resultado la población absoluta, ¿no?, entonces, entonces, veamos, en 1940, ¿ya?, la población total, absoluta, miren, ha sido de siete, más de siete millones de habitantes en 1940, pregunto yo, ¿no?, porque eso es bueno, porque nos da para, para hacernos preguntas nosotros mismos, y eso nos obliga a analizar, ajá, en 1940, la población era de un poco más de siete millones, ahora se me ocurre a mí, ¿y cuándo se duplicó la población absoluta?, ¿cuándo se duplicó?, sería el doble de siete, se duplicó aquí, aquí hay 14 millones de, de habitantes, la población absoluta, ¿y qué año fue ese?, fue el año 1972, ¿cuánto tardó?, ¿cuánto se tardó el Perú?, ¿no?, ¿qué pasó en el Perú?, digamos, ¿en qué cantidad de años podíamos nosotros afirmar que la población peruana se duplicaba?, ¿cuántos años han pasado desde 1940 hasta 1972?, ¿cuánto es?, ¿cuánto es?, ¿cuarenta?, ¿cincuenta?, ¿secenta?, ¿setenta?, ¿treinta y dos años?, ¿no?, pasaron 32 años y la población se había duplicado, a ver, ahora busquemos otra vez, si en 1972 era 14 millones de habitantes en el Perú, entonces, ¿cuándo se duplicó?, 14 más 14 serían 28, bueno, miren ustedes, llegamos aquí, 28 millones de habitantes, ¿no?, ¿cuántos años pasaron entonces ahora desde 1972 hasta el año 2007, que es cuando se volvió a duplicar la población, ¿no?, entonces, ¿cuántos años es?, del 2000, no, perdón, ¿cómo es acá?, del 2007 hasta 1972 o del 72 al 2007 han pasado 35 años, ¿no?, más o menos, 35, ¿sí?, 35 años, entonces, podríamos volvernos a preguntar, ¿no?, y del 2007 cuánto, en qué año se va a duplicar, entonces, eso nos permite, ¿no?, proyectarnos hacia futuro, es cierto que no pueden ocurrir cosas como nos ha ocurrido estos tres años, ¿no?, anteriores, ¿no?, hemos vivido, tenemos tiempos de pandemia, entonces, de hecho, ¿no?, hemos visto que esta pandemia se llevó, pues, ¿no?, a muchas personas que fallecieron, ¿no?, entonces, cuando se tome el próximo censo, nos vamos a dar mayormente cuenta de que ha habido una disminución de población, pero eso será cuando se tome, ¿no?, el siguiente censo. Bien, entonces, aquí tenemos también algunas proyecciones hacia la izquierda, las proyecciones salen justamente de esto que he estado con ustedes analizando, ¿cuándo se duplica?, ¿no?, ¿cuándo se triplica?, ¿no?, etc., ¿no?, entonces, de esas proyecciones matemáticas tenemos esta, esta, esta nota, al año 2022, es decir, este, hasta el año pasado, ¿no?, el Perú no tiene 33 millones y medio de habitantes, ¿no?, y eso comprende más de 9 millones de hogares, ¿no?, de hogares en el Perú, son proyecciones que se hicieron porque para eso sirven justamente estos datos, ¿no?, ya los matemáticos saben proyectar esas, estas cifras, ¿no?, principales variables, seguimos, ahora vamos a ver la densidad poblacional o población relativa, como también se le llama, viene a ser el número, ¿no?, promedio de habitantes que tiene un país, ¿no?, y se encuentra en una determinada extensión territorial, es decir, es promedio de habitantes, yo diría así, es promedio de habitantes, y por otro lado tenemos una determinada extensión, es decir, un determinado espacio del territorio, aquí dice de un país, pero se puede hacer también la densidad poblacional por departamentos, se puede hacer la densidad poblacional por regiones naturales, costas, sierra, selva, no necesariamente es todo el país, pero ya aquí tenemos la fórmula, ¿no?, para poder hallar la densidad voy a, primero que nada, voy a poner aquí el número total de la población, si se es el Perú, por ejemplo, pondría aquí el número total de la población en el Perú, si fuera una sola región podría poner aquí el número total de la población en la región Cajamarca, solamente un departamento, Cajamarca, nada más, pondría aquí la población total de Cajamarca, ¿sí?, pero cuando es el país es todo, ¿no?, la población total del país y eso lo vamos a dividir en el tamaño de la superficie, si es, por ejemplo, el territorio nacional sería 1.285.215.6 kilómetros cuadrados, así sería, si fuera Cajamarca, bueno, ahí pondríamos la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene Cajamarca, ¿sí?, y de esa división me va a salir justamente la densidad, ahora, ¿qué cosa es una densidad, ¿no?, ¿qué cosa es densidad? Hay espacios donde la población es muy densa y hay otros espacios donde la población es poco densa, ¿ya?, muy densa o poco densa, entonces, veamos en esta foto, vamos a suponer que estas personas se están ocupando, ¿no es cierto?, una determinada cantidad, ya no diría de kilómetros cuadrados, yo diría de metros cuadrados, ¿no?, en este lugar que tiene una cierta cantidad de metros cuadrados, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo es la densidad? ¿Alta o baja? Diríamos nosotros que es muy alta, porque miren ustedes qué tan pegaditos están las personas aquí, ¿qué nos recomendaban, no?, el primer año de la pandemia, ¿no?, o a conocer por los científicos que el contagio del COVID mayormente era por esto, por estar en lugares muy densamente poblados de otras personas, es decir, persona contagiada muy cercana a otras no contagiadas, ¿no?, ¿cómo se transmite esto? Ya luego aprendimos que mayormente era simplemente por estar cerca uno del otro, estamos respirando el aire del otro, ¿no es cierto? Entonces, eso es, ¿no?, acá por ejemplo tenemos un escenario de una alta, alta densidad poblacional, aún el día de hoy hay que, cuando nosotros vamos a un lugar donde encontramos esta gran densidad, hay mucha gente que entró, digamos, a la discoteca, ¿no?, pero la discoteca ya la conocemos, es pequeña, ¿no?, entonces, ajá, ahí tomas tú tus decisiones, entras o no entras, ¿ya?, tomas ahí tus decisiones, tomar la decisión es que ya tú conoces las consecuencias. Bueno, entonces, está, en este cuadro que tenemos acá de barras, ¿sí?, estamos viendo cómo ha evolucionado la densidad poblacional, no se olviden que el indicador se va a llamar habitantes por cada kilómetro cuadrado, en el año 1940, en un kilómetro cuadrado, un kilómetro cuadrado es así, miren, diez cuadras por aquí, diez cuadras por allá, diez por aquí y diez por allá, ¿sí?, diez cuadras, eso es un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro cuadrado, ¿listo?, en 1940 eran cinco, cinco personas en diez cuadras a la redonda, ¿no?, a la redonda o el cuadrado, ¿no?, bueno, diez, solamente cinco personas, en el año 81, 1981, ya no eran diez, ahora son casi catorce, ¿sí?, y en el 2017, en nuestro censo, el último censo, ahora somos veinticuatro personas, ¿no?, por kilómetro cuadrado, veinticuatro, a ver, imagínense, pues, diez cuadras por todos tus lados, ¿sí?, veinticuatro, ¿qué dicen ustedes?, ¿el Perú tiene una explosión demográfica?, no, ¿no?, porque ustedes me dirían veinticuatro, pues, veinticuatro personas, profesoras, en diez cuadras por aquí y por allá, hay suficiente espacio, profesora, hay suficiente espacio, acá no hay explosión demográfica, bueno, quiero decirles lo siguiente, ¿ya?, no hay que cantar victoria, ¿por qué?, porque en este kilómetro cuadrado, en este de aquí, se ha considerado las cordilleras que están cubiertas por el hielo, se ha considerado aquí los desiertos, los desiertos, se ha considerado el lago Titicaca, las quebradas, se ha considerado aquí los bosques también, ¿no?, es decir, la Amazonía, con sus densos bosques, exuberantes bosques, ¿ya?, entonces, ¿qué cosa estamos viendo?, suelos cubiertos de hielo, suelos áridos, suelos bajo el agua o sobre el agua, o suelos cubiertos fundamentalmente de árboles, ¿qué cosa he estado mostrando aquí?, lugares donde pocas personas asisten, el Perú es un país de un tamaño más o menos mediano, pero donde la superficie toda no es apta para vivir, entonces, cuando se cuenta aquí 24 habitantes por kilómetro cuadrado, estamos contando la totalidad de kilómetros cuadrados que tiene el país, y se está contando también lugares que son inhabitables, ¿ya?, entonces, esto nos da, digamos, pie para tener cuidado, ¿no?, que la densidad poblacional es variable, es este, es relativo, en algunos lugares del Perú hay una gran densidad poblacional como es en el Callao y hay otros lugares donde hay muy, muy baja densidad poblacional, ¿correcto?, más tarde van a ver ese cuadro, ¿no?, más tarde va a aparecer. Ok, vamos ahora a la tasa global de fecundidad, muchos se confunden la fecundidad con la natalidad, así que presten atención, cuando hablamos de la fecundidad estamos hablando de un promedio de hijos, donde hay hijos hay madres, ¿no?, ¿cierto?, ya, entonces, es el promedio de hijos que tiene una mujer, mujer, esta mujer no son todas, no son todas las mujeres, aquí solamente se van a contar a las mujeres en el Perú que tienen entre 15 años y 49 años, es decir, son edades en las cuales, ¿no?, la mujer puede procrear, procrear, puede tener hijos, ¿ya?, entonces, es el promedio de hijos, ¿no?, por cada mujer entre 15 y 49 años, ¿qué promedio de hijos tiene?, ¿ya?, eso es importante, ¿ya?, y entonces, según el INEI, según el INEI, la tasa global de fecundidad ha descendido, miren ustedes, de casi tres hijos, porque no voy a decir 2,9, ¿no?, de casi, ¿no?, tres hijos en el año 2000, ahora, desde el año 2020, más bien, ¿no?, la tasa se ha reducido a 1,9, es decir, prácticamente de tres hijos en promedio ahora es de, ¿de cuánto?, es de dos, de dos hijos por cada mujer, por cada mujer, ¿sí?, y aquí estamos observando, evidentemente, ¿no?, que en 1940, hijos por mujer eran un poco más de seis hijos por mujer, ¿eh?, 6,5 quizás, ¿no?, acá, pero esa tasa global de fecundidad ha ido descendiendo poco a poco hasta que llegamos nosotros ya al 2020 y ya vemos que es de dos hijos por mujer. Pregúntense ustedes a sí mismos, ¿no?, a ver, el papá que tienen ustedes, ¿cuántos hermanos tuvo?, o la mamá, ¿cuántas hermanos tuvo?, porque esos fueron los hijos que tuvieron papá y mamá en esos años, ¿no?, si es que tus papás pues tienen ¿cuántos ahora?, 50 años, en fin, ¿no?, todavía podían tener, o sea, decidieron tener menos hijos quizás, pero los abuelos, a ver, pregunta por los abuelos, ¿y mi abuelo cuántos hermanos tuvo?, ¿no?, también, y nos vamos a dar cuenta que era muy normal tener muchos hermanos antes, ¿no?, yo por ejemplo, me voy a poner como ejemplo, ¿ya?, he sido hija de ocho hermanos, o sea, contando conmigo hemos sido ocho, ¿sí?, claro que ustedes dirían, ¡wow!, ¿no?, qué cantidad, pero era algo normal, mis vecinos tenían igualito, tenían ocho hijos también y justo éramos casi de las mismas edades, entonces, este, es diferente una infancia, una, ¿no?, adolescencia con tantos hermanos que con pocos hermanos también, todos tienen sus pros y sus contras, en realidad, pero el día de hoy ya no es posible pensar, ¿no?, digamos, si te casas hoy día a ver ocho hijos, guau, ¿no?, no, la vida se ha hecho muy, 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 este, complicada, pero justamente de esa vida complicada te voy a decir, porque nos queda, ¿no?, la pregunta siempre, ¿no?, ¿a qué se ha debido la reducción de la fecundidad? Entonces, atención, uno, una razón es porque antes las mujeres no iban a estudiar, quienes iban a estudiar eran los hombres y no las mujeres, hoy día entonces, ¿qué ha pasado? La educación, ¿no?, de la mujer se ha ido, ¿no?, desarrollando, donde antes no iba la mujer a educarse, hoy día sí va, hoy día es obligatorio que los papás envíen a los hombres, hijos hombres, a las mujeres, ¿no?, también a estudiar, es obligatorio. Punto número dos, ¿qué otra razón tenemos? Antes los papás iban a trabajar, las mamás se tenían que quedar en casa cuidando a los hijos, cocinando, pero el día de hoy las mamás salen a trabajar, el trabajo se ha ido democratizando, no como quisiéramos las mujeres, pero algo es algo, entonces, hoy día la mujer trabaja, sale del trabajo, ¿no?, o va, sale de la capsa a trabajar, lo cual quiere decir, ¿no?, que la mujer piensa, ¿no?, primero se educa, entonces tiene que emplear sus estudios a seguir educándose, ya terminó el colegio, la educación básica y se va a la universidad, obvio, o al instituto, perfecto, si se va a trabajar, entonces, ya las mujeres, pues, ¿no?, ya dicen, no puedo, ¿no?, al mismo tiempo que estoy iniciando un trabajo, embarazarme ahora, no es el momento, entonces, las mujeres retrasan el momento en que quieran ser mujeres, ¿sí?, entonces, está la educación, está el trabajo y en tercer lugar, está que puede, la mujer puede, hoy día, más que en otros años, puede planificar, ¿qué cosa quiere decir? planificar quiere decir que ella va a decidir, ella y él van a decidir, este no es el momento para tener los hijos, tenemos que terminar los estudios universitarios, ¿sí?, cuando los terminemos, ya vamos a ver qué parte y etapa nos toca, ¿no?, qué vamos a hacer, entonces, planificar, estas razones, entonces, aquí, tras la educación, el trabajo, ¿no?, y la planificación familiar ha hecho de que el día de hoy los hogares, ¿no?, en promedio, tengan una menor cantidad de hijos, ¿ok?, bien, la tasa bruta de natalidad, ¿por qué no nos vamos a equivocar con la fertilidad?, porque la cuenta en la fertilidad era por cada mujer, en cambio, aquí, nos va a decir, el número de nacimientos por cada mil habitantes, por cada mil habitantes, estos habitantes que se van a contar aquí, son todos los habitantes del Perú, los hombres, los niños, las niñas, los abuelitos, con su bastoncito acá, ¿no?, hombres y mujeres, se cuenta a un grupo de mil personas, ¿cuántos grupos de mil personas tenemos en 33 millones?, imagínense, ¿no?, 33 millones, ¿cuántos grupos de mil, de mil personas hay?, ¿ya?, entonces, eso se hace ya matemáticamente, ¿no?, entonces, ¿qué nos dice acá?, ¿qué ha habido en el Perú en los últimos años?, ha habido un descenso de la tasa de natalidad, por ejemplo, en el censo de 1972, se contó en cada grupo de mil, ¿cuántos se contó?, se contó 42, nacían, en este grupo de mil, al término de un año, en un año nacían 42 niñitos, por cada grupo de mil, ¿ah?, así que multipliquen, pues, ¿no?, ¿cuántos miles tiene 33 millones hoy día?, 42 nacían, en el año 2007, ya no eran 42, se redujo a 20, 20 que nacían por cada mil habitantes en el Perú, miren, se había reducido la mitad, casi, ¿no?, casi la mitad, 42, ¿no?, y aquí es 20, se ha reducido, y en el año 2021 tenemos acá un dato proyectado, es de 18, ¿no?, 18, aquí ya no es 20, sino es 18 nacimientos por cada mil habitantes, esto es en el año 2021, es un dato proyectado del censo del 2017, y ustedes lo pueden ver acá, 1940, un poco menos de 45 nacimientos por cada mil, ¿no?, luego, este, aquí tenemos más o menos a 20, 20 lo tenemos en 2010, 20 nacimientos por cada mil, y en el año 2020 está mucho menos, ¿no?, está entre 15 y 20, ¿no?, acá nos han dicho que está, ¿no?, en 20, en 18, 18 nacimientos por cada mil, la pregunta es, ¿y por qué ha descendido?, ¿por qué ha descendido?, por las mismas razones que vimos, que vimos en la diapositiva anterior, la misma razón, educación, trabajo, y planificación familiar, ¿ya?, por las mismas razones. ahora vamos a ver la tasa bruta de mortalidad, es parecido a la de nacimientos, ¿no?, a la tasa bruta de natalidad, es parecido, solo que esta vez vamos a contar a los fallecidos, en este caso, ¿no?, mortalidad, los fallecidos, el número de defunciones, o sea, fallecidos, por cada mil habitantes, en un año, en un año, entonces tenemos aquí datos, miren, 1940, ¿cuántos fallecían por cada mil en 1940?, acá dice 25, pongamos que aquí sea, este, bueno, hasta 25, ¿no?, 25 fallecían por cada mil, 25 fallecían por cada mil, cuando se redujo a la mitad, podríamos ponerlo aquí, a 10, ¿no?, a 10, podríamos ponerlo aquí, 10 fallecidos por cada mil, 10 u 11 fallecidos por cada mil en 1981, ¿sí?, y ¿cuántos en el año 2020?, como vemos, 5 fallecidos por cada mil, por aquí, como en los últimos años, ¿no?, desde el año 2005, podríamos decir, o 2000, estamos viendo una reducción importante, ¿no?, especialmente donde ha habido una caída fuerte, lo que vemos es aquí, miren el espacio, todo este espacio que cayó, que, ¿no?, digamos, la tasa de mortalidad, todo esto se redujo, ¿no?, cuando, a partir de 1990, a partir de 1990, adelante, pero en la anterior, en la anterior que pasaba, tenemos terrorismo, ¿no?, acá, esta parte acá, del 81 al 90, fue la época del terrorismo, entonces, ahí todavía se mantenía algo, ¿no?, digamos, esta tasa de mortalidad, aumenta, en este caso, disminuye por aquí, la pregunta es aquí, ¿no?, ¿por qué creen ustedes que se reduce la tasa de mortalidad?, ¿qué podría ser?, yo diría algunas cosas, ¿no?, yo diría que un punto podría ser porque, hoy día, nos han enseñado, ya desde la, del colegio, a prevenir, prevenir enfermedades, antes, este, no éramos tan atentos a la prevención, pero hoy día, sí, prevenir es importante, el prevenir está, ¿dónde?, en las vacunas, ¿no?, es decir, las ciencias, la ciencia ha adelantado tanto que, este, ya los bebés, ¿no?, tienen varias vacunas que deben tomarse en el primer año de vida para prevenir enfermedades que antes mataban, ¿no?, a los niños, ¿ya?, entonces, la prevención es importante, también hoy día, en los grandes, también hemos aprendido cosas a prevenir. segundo lugar puede ser el desarrollo de la ciencia, ¿no?, el desarrollo de la ciencia, sobre todo, que tienen que ver con las medicinas, ¿no?, han visto ustedes que el día de hoy existen muchos instrumentos que son poco invasivos, es decir, poco, este, dañan, digamos, nuestros órganos, ¿no?, por ejemplo, las tomografías, las radiografías, bien, ¿no?, hay veces toman de emergencias antes de abrir nuestro cuerpo y ver, ¿no?, entonces eso ya hace de que muchas personas, ¿no?, digamos, puedan recuperarse. Entonces, las ciencias, este, la ciencia es importante, ¿no?, y con la ciencia también viene la tecnología, que vienen a ser todos estos aparatos, ¿no?, este, la radiación magnética, ¿qué más hay?, tomografías, endoscopías, miren ustedes, hay endoscopías, ¿no?, entonces la técnica, el desarrollo de la técnica también ha sido, digamos, ¿no?, ¿qué es lo que mueve las técnicas?, las ciencias, ¿no?, primero son las ciencias, científicamente se comprueban cosas y luego se construyen los aparatos, son las técnicas, ¿correcto?, bien, entonces eso es lo que ha sucedido, ha habido una disminución y actualmente también. Tenemos ahora la esperanza de vida, es un promedio, es la media o el promedio de la cantidad de años que vive una cierta población, ¿no?, en un cierto periodo de tiempo, ¿ya?, y en lugares donde vamos a suponer que las condiciones de geográficas, sociales, económicas, no cambian en un lugar, ¿ya?, así se puede uno dar cuenta de que qué personas en qué lugares tienen, ¿no?, digamos, una mayor cantidad de años, ¿no?, uno lo puede ver y otras veces también vemos lo contrario, ¿no?, que hay poblaciones donde en promedio la gente fallece más temprano, por ejemplo, esto sucedió en el centro minero de la Oroya, en el centro minero de la Oroya, ustedes saben que ese fue un centro minero desde tiempos de los incas, cuando llegan los españoles siguen explotando la minería en ese lugar y, bueno, hay familias por varias generaciones que son descendientes de mineros, entonces, allí en algún momento, en 1940, el promedio de esperanza que tenía alguien de haber nacido allí en ese lugar y haber crecido con sus padres era solamente de 40 a 45 años, imagínense ustedes, 40 a 45 años, o sea, habían bastante jóvenes en realidad, ¿no?, entonces, de eso se trata, de que tenemos con las condiciones, ¿no?, geográficas, sociales, económicas que tiene Perú, ¿no?, preguntarnos qué esperanza de vida tenemos nosotros, ¿ya?, entonces, a esta también se le llama expectativa de vidas, vamos a leer aquí en el cuadro celeste que nos dice, en las últimas tres décadas, ya, en las últimas tres décadas, o sea, hace 30 años, ¿no?, la esperanza de vida de la población, ¿no?, ha venido en aumento, ¿no?, casi hemos aumentado en estos últimos años, en estos últimos 30, la esperanza de vida, en 11 años, ¿no?, en 11 años, el promedio, por lo tanto, es de 76 años, casi 77 años, ¿no?, esa es la esperanza de vida que tenemos según estas cuentas, ¿no?, en estos 77 años, las mujeres suelen tener un poquito más de años como esperanza de vida, las mujeres hasta casi 80 años y los hombres hasta casi 75 años. Muchos han preguntado ¿y por qué las mujeres tendrían, ¿no?, mayor esperanza de vida y no los hombres? Cuando esto lo hacemos, esta pregunta en el salón de clases, bueno, los hombres siempre dicen lo primero, miren, dicen, bueno, profesora, pues, porque usted nunca va a ver que en un poste de alumbrado, ¿no?, de alta tensión va a estar ahí trepada una mujer, para eso van los hombres, treparse en el poste, en postes de alta tensión y ahí sí se mueren por los accidentes, me han dicho, ¿no? Pues bien, es cierto, es cierto, hay ciertas actividades donde predomina un poquito más los hombres que las mujeres, pero atención, digo predomina, no quiere decir que las mujeres nunca lo hayan hecho, hoy día hemos visto mujeres camioneras que manejan, ¿no?, este, camiones grandes, hoy día en las empresas de las líneas que ahora tenemos, ¿no?, los corredores, estos hay mujeres que son choferes de eso, ¿no?, en fin, no sería por ahí la cosa, ¿no?, algo más puede estar sucediendo, quizás sea también un poco, por ejemplo, las mujeres previenen más las enfermedades, ¿no?, previenen más porque son las primeras en ir al doctor, ¿no?, de adolescentes, por ejemplo, cuando comienzan a arreglar, van con la mamá y van al doctor, ¿no?, entonces, este, los hombres generalmente no, no van al doctor, ¿no?, ya van al doctor cuando son ya grandes, se casaron, por ahí tenían algo, ¿no?, pero no, en caso las mujeres por lo general pisan más, ¿no?, digamos, el suelo de un hospital, ¿no?, de una clínica, qué sé yo, para ver su estado, ¿no?, quizás por ahí sea también la costumbre de prevenir. Aquí tienen entonces un cuadro de la esperanza de vida, miren ustedes que desde 1940, que fue muy, ¿no?, muy baja esta esperanza de vida, está ido en aumento. Mucha gente que empezamos aquí el COVID en la zona urbana han viajado a visitar a sus parientes y se han quedado, ¿no?, buscando, digamos, aires abiertos, no estresantes como quedarnos en nuestra casa, ellos tienen el campo, ¿no?, así que ahí la densidad poblacional es baja, ¿no?, entonces, este, y algunos han regresado y otros no, no sé si habrá pasado eso con ustedes en su barrio, pero en mi barrio se ha pasado, ¿no?, que hay personas mayores que ya no están viviendo en su departamento, sino, este, se han ido y se han quedado, se han quedado con sus parientes en, digamos, regiones que son especialmente del Ande, ¿no? Vamos a pasar aquí la evolución de la población total, ¿cómo ha ido evolucionando la población total? En realidad, ya hemos trabajado esto de 7 millones, ¿no es cierto?, pasamos a 14 millones, de 14 se vuelve a duplicar a 28 millones, ¿no?, en estos últimos años, ¿no?, en el periodo intercensal del 2007 al 2017, se evidenció un incremento de la población de casi 3 millones cada año, es decir, cada año, desde 2007, cada año a la población total del Perú se le sumó 3 millones más, 2008, 3 millones más de habitantes, 2009, otros 3 millones de habitantes, así es la suma, eso es lo que ha ido pasando, se ha ido incrementando en 3 millones, ¿ok?, ¿ok?, Digo, bueno, este incremento de la población en 3 millones es del 2007 al 2017, disculpen aquí, o sea, vamos a borrar esto, ¿no?, sí, del 2007 al 17 son 10 años, entonces, es 3 millones en total, ¿qué quiere decir entonces?, de aquí hasta acá es los 3 millones, antes, esto ha mejorado, porque antes contábamos nosotros más bien, incremento de medio millón cada año, el incremento antes era de medio millón cada año, o sea, así es como aumentaba nuestra población, pero ya ahora ha disminuido, ya no es, cada año se incrementa, ¿no?, medio millón, no, al parecer estamos más o menos en 300 y pico mil, ¿no?, habitantes, 300 y pico mil habitantes que van surgiendo cada final del año, bien, aquí tenemos evolución de la población peruana según las regiones naturales, ¿no?, tenemos aquí la costa, la sierra y la selva, entonces, ¿qué ha habido en la costa? Ustedes lo pueden ver en estos gráficos, en 1940, ¿no?, de 28,3% de la población, ¿no?, que tenía la costa, aumentó a 39, siguió aumentando hasta llegar el año 2017 hasta el 58%, 58%, cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando, disculpen un ratito, ya, ahora sí, entonces, cuando hablamos del tanto porciento, esas cifras que aparecen aquí en color celeste, estamos hablando nosotros de, estamos hablando de tanto porciento, es decir, son cifras relativas, relativas, ¿ya?, entonces, en tanto porciento vemos que está aumentando el porcentaje, y entonces, en las cifras, estas cifras que están en rojo, 14 millones, y aquí es, en cifras naturales, ¿no?, estos son números enteros, 17 millones, entonces, ha aumentado en lo relativo, tanto porciento, y también ha aumentado en números enteros, ¿no es cierto?, ha aumentado en ambos casos, en la costa, ¿ya?, en la sierra, del 65% se redujo al 52, del 52 al 44, y así se redujo desde 1940 al, al 2017, se redujo de 6, de 65%, se redujo al 28%, ¿correcto?, esto es en las cifras que son relativas, porque están en tanto porciento, pero veamos ahora en lo que se refiere a las cifras números enteros, de 8 millones, 700 mil y algo más, pasó a 8 millones 265 mil, ¿no?, que quiere decir que ha habido una disminución en números naturales, en la selva que ha sucedido de 6.7, aumenta su porcentaje hasta el 2017 a casi 13,9%, en términos relativos, en términos cuantitativos de 3 millones aproximadamente, pasa a aumentar a 4 millones, ¿no?, de habitantes, ¿correcto?, entonces, donde ha disminuido porcentajes, como vemos, es en la sierra. Aquí tenemos ya abajo, tenemos una interpretación, ¿no?, los últimos resultados comparados con el censo del 2007 muestran cambios en su distribución, mientras que la población de la costa y de la selva han incrementado su participación relativa en el total de la población que ha pasado con la sierra. La sierra ha disminuido tanto en términos relativos como también en términos absolutos, pero esto no es cierto, ¿no?, en términos absolutos sí ha disminuido, sí es correcto, ha disminuido, absolutos, listo, esa es la situación que está viendo. Tiene que ver algo las coyunturas políticas, sí, en la sierra sí tiene que ver, por ejemplo, esos 20 años de terrorismo que hemos vivido afectó fundamentalmente a la sierra, a muchas comunidades, ¿no?, campesinas, así que allí hubo, digamos, muchos fallecidos también, entonces tenemos ahí una población que fue afectada, ¿no?, y entonces para no ser afectado muchas familias tuvieron que salir de la región andina, irse a la selva o irse a la costa, a zonas urbanas. Si vemos acá a la dinámica de la población peruana, ahora tenemos, ¿no?, este, algunos datos de departamentos, ¿no?, aquí, el resultado del censo muestra que Lima, Piura, la Libertad, Arequipi y Cajamarca, así como Junín, son departamentos, ¿no?, con mayor población, son los que tienen mayor población, ¿sí?, y en cambio los departamentos que tienen menor población son aquellos como Madre de Dios que tiene límites con Brasil, ¿no?, ¿cierto?, tenemos Moquegua, tenemos Tumbes, departamento que tiene frontera con Ecuador, Pasco y Tagna, Tagna, que tiene frontera con Chile, entonces yo estoy mencionando estos departamentos que son fronterizos donde hay poquísima población y eso no debe ser, ¿no?, porque, porque son lugares en los cuales, pues, si hay población, obviamente, que va a haber menos antojos, ¿no?, de otros países que puedan en algún momento ir avanzando sobre el territorio peruano, ¿no?, entonces es necesario que el Estado aquí, ¿no?, ya como una interpretación de los números, el Estado puede pensar, ¿no?, ah, no, yo tengo que, digamos, apoyar un poco más que a otros departamentos a los que son departamentos fronterizos, ¿no?, bueno, el departamento de Lima tiene, miren, ustedes tiene más de nueve millones, ¿no?, solamente el departamento de Lima, más de nueve millones de habitantes, el departamento de Lima, ya saben, es todo esto, ¿no?, todo esto, no contamos el callao, no hay que contarlo, todo esto es el departamento de Lima, ¿sí?, cuando hablamos de la provincia de Lima, provincia de Lima, estamos hablando de esta, de esto que está en color vino, esto es la provincia Lima, no confundirse con el departamento, ¿no?, de Lima, ¿ya?, entonces en la provincia de Lima tenemos el alcalde, aquí en Lima nada más tenemos ocho millones 574.000 habitantes, más de ocho millones, solamente en la provincia de Lima, es la provincia, pues, ¿no?, más, este, poblada de todo el Perú, ¿ya?, de todo el Perú, miren, acá en el cuadro de la derecha, en el esquema azul, tenemos Lima, tiene entonces nueve millones de habitantes, y quien le sigue, quien le sigue en cantidad es Piura, y Piura apenas tiene un millón, ¿se dan cuenta?, apenas tiene un millón, y los departamentos menos poblados que son estos de aquí, tienen menos de 1% de la población total, menos del 1%, increíble, ¿no?, bien, seguimos entonces, la densidad poblacional, ya hemos hablado que es la densidad poblacional, vamos a ver ahora qué está ocurriendo, ¿no?, lo que yo les decía era que es relativa la densidad poblacional, es relativa, por eso acá vamos a ver, ¿no?, por ejemplo, la provincia constitucional del Callao, por cada kilómetro cuadrado, por cada kilómetro cuadrado, tiene ¿cuántos?, tiene 6.815 habitantes, 6.815 habitantes por cada kilómetro cuadrado, en el caso de Lima tiene 272 habitantes, acuérdense que el promedio en todo el Perú hemos dicho que es 20, 24, ¿no?, pero miren acá, ya estamos hablando en Callao, ya no es 24, sino 6.000, más de 6.000, en un kilómetro cuadrado, en Lima es 272, porque es la metrópoli Lima, en Lambayeque 82 habitantes, en la Libertad 69 habitantes, el promedio es 24, entonces estamos viendo, ¿no?, un crecimiento, pues, ¿no?, y no solamente crecimiento, sino aumento de la densidad en el caso del Callao. Ahora, eso tiene sus consecuencias también, en el Callao hay lugares donde las casas son pequeñitas, pequeñas, y donde dentro de esa casa viven muchas personas, hay lugares así, pero hay otros lugares del Callao, por ejemplo, en Bellavista, donde las casas ya son más amplias, más grandes, ¿no?, pero preocupa entonces, como hablábamos al comienzo, de darle prioridad a la gente que más lo necesita, entonces, no conviene, ¿no?, que existan ciudades donde haya hacinamiento de la población, no conviene, ¿por qué? Porque estas pandemias justamente atacaron esos barrios primero, ¿no?, porque imagínense cuántas habitaciones había en estas casas pequeñas y no había que salir a la calle, o sea que para ellos era, no podía ser igual la recomendación, ¿no?, que para uno que estaba en su casa donde un poco más de espacio no le podíamos haber pedido lo mismo a los habitantes del Callao y especialmente ¿en dónde?, en estos lugares que son bastante hacinados, se dan cuenta, no sé si algo se ha hecho al respecto en ese momento, quizás yo no estoy hablando con la verdad, quizás, pero lo que quiero demostrarles a ustedes es que estas cifras tienen que servir para explicarnos qué sucede en la realidad y si las cosas suceden en la realidad entonces yo no puedo ordenar como Estado la misma política para todos, ¿se dan cuenta? No se puede ordenar para todos porque era perjudicial que se quedasen ellos en lugares hacinados sin poder salir. Entonces, de todas maneras hay que seguir investigando, yo misma tengo que preocuparme por ver qué pasó en esos instantes, ¿no? Bien, eso entonces con respecto al Callao que es el lugar más hacinado, más concurrido, más denso, ¿no? Bien, seguimos. Población por áreas de residencia, ¿no? Se refiere a la población urbana o a la población rural entre el año 1940 hasta proyectarnos hasta el año 2025. La zona urbana va a ser este el verde porque acá no me han dado la leyenda pero entiendo que es el verde, ¿ya? La urbana es el verde y la rural viene a ser la parte roja del color rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos observando? Que en 1940 era predominante, ¿no? ¿Qué cosa era predominante? La población, había más población en el campo, en las zonas rurales, ¿no? más del 60%, miren ustedes, más del 60% era rural, vivía en el campo y eso fue disminuyendo. Este rojo que es el rural disminuye, en cada censo disminuye, disminuye. Ya en 1981 ya era menos de 40% y si disminuye inclusive aquí, ¿no? está disminuyendo ya en el 2007 ya era ¿cuánto? 20, 25% de la población total del Perú vive en el campo y actualmente ¿cuántos tenemos? Tenemos cerca del 18% nada más, ¿no? Es la gente que vive en el campo. En cambio, ¿qué ha sucedido con la población urbana? Este de color verde comenzábamos por tener ¿no? menos, ¿no? Menos, o sea, aquí tenemos 10, 20, 30, casi, ¿no? El 35%, casi el 30, 35% de la población de todo el Perú vivía en la ciudad. Pero, con el cambio de los años, miren ustedes cómo ha ido aumentando. ¿Ven? Cómo ha ido aumentando, cómo la barra verde es más, ¿no? es mayor que las franjas rojas. Esta es la parte urbana. Entonces, actualmente, podríamos decir que el Perú es predominantemente urbano. Y en el mundo también es así. En casi todos los países, el crecimiento urbano ha superado ahora las cifras de la población rural. Vamos a ver ahora la distribución de la población por grandes grupos de edades. Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? La población censada desde 1993 al año 2017 y la proyectada al 2021. Población de 0 a 14 años, tenemos en 2021 más de 8 millones, ¿no? población población de 15 a 59 años, 20 millones y de 60 más años tenemos 4 millones. Esto es en cifras naturales, cifras, ¿no? Este, enteros, ¿no? 8 millones, 20 millones, 4 millones. Ahora lo vamos a ver en porcentaje, ¿ya? Del 100% de la población peruana, la población que predomina, ¿cuál es? La de jóvenes de 15 años hasta 59 años, ¿no? Va aquí los adolescentes, los jóvenes, los jóvenes podríamos decir de 15 años, ya no le vamos a decir adolescente, ¿no? Es mayoritario. En el caso de los adolescentes van de niños, niñitos a 14 años, es el 24%. Y de adultos mayores de 60 años, el 13%. ¿Qué dice la historia? La historia dice que en el caso de los niños va disminuyendo. de 37%, 30% y de 30% 26%. ¿Cuáles son las razones? Ya las expliqué el 1, 2, 3. De los jóvenes hasta 59 años ha ido también aumentando. De 56 a 60%, de 60 a 61% y actualmente a 62%, ¿no? Ha habido, digamos, aumentos. en el caso de los niños ha ido retrocediendo, ¿no? Vamos a poner aquí como que si fuera menos y esta de acá es como si fuera más. Y de 60 años a más del 7% de la población pasamos al 9%, aumenta. Del 9% al 11% y del 11% al 13%. Ha aumentado la esperanza de vida para estas personas y el Estado y el Estado tiene que prestarle atención porque las personas mayores de edad necesitan también tener labores, necesitan también tener en qué ocuparse y en este momento el Estado está haciendo muy poco por esa población que van aumentando. Ya hemos dicho de que todos estos datos nos deben servir para planificar y no dejar a ningún sector de la población porque todos se lo merecen. Dinámica de la población vamos a ver hombres y mujeres estamos observando que hombres según el censo son más de 14 millones igualmente las mujeres entonces no hay mucha diferencia vamos a ver en porcentajes hombres 49,2% y mujeres 50,8% no hay mucha diferencia casi hay un empate técnico ¿no es cierto? Entonces no hay por qué pelearse ni por los hombres ni por las mujeres ¿no? Esto es algo normal es mínima la diferencia en cantidades ¿no? Bueno entonces este vamos a ver las edades también ¿no? Aquí tenemos hombres y aquí tenemos mujeres a la izquierda hombres y mujeres a la derecha y vamos a darnos cuenta entonces que tampoco esta pirámide nos está mostrando mucho ¿no? Está bastante equilibrada quizás miren ustedes hay más hombres en el momento del nacimiento ¿se dan cuenta todo esto? toda esta parte izquierda que no la tiene acá ¿no? o sí sí la tiene también un poquito difícil difícil acá marcar este este de acá acá me da la impresión de que es más en el momento en que nacen los niños al parecer nacen en mayor porcentaje varones ¿no? que mujeres pareciera como que hay más hombres que mujeres pero después ¿no? ya cuando de adolescentes en adelante ya todo es equilibrado hay un equilibrio entre lo que es hombres y mujeres no es raro porque en otros países también es lo mismo es decir hay en el momento del nacimiento contar los niños que tienen un añito son mayormente hombres que mujeres y después cuando ya avanza la edad ¿no? entonces ya hemos visto que las mujeres tienen un poquito más ¿no? de años como esperanza de vida tasa de crecimiento poblacional ya esta tasa de crecimiento poblacional se refiere a cuánto crece la población en cada año como vimos en un cuadro anterior hay un cálculo de que ¿no? en 10 años la población creció en 3 millones y medio aproximadamente ¿no? bien ¿cómo se halla la tasa de crecimiento? la tasa de crecimiento anual ¿no? tasa de crecimiento anual es un indicador que nos va a permitir a nosotros evaluar ¿no? con qué velocidad la población peruana aumenta ¿ya? la tasa de crecimiento poblacional ¿qué viene a ser? acá lo vamos a hacer en la parte derecha la tasa de crecimiento natural también se le llama tasa tasa de crecimiento vegetativo también así se le puede llamar tasa de crecimiento vegetativo para hallar la tasa de crecimiento natural o vegetativo tendríamos nosotros que conocer cuánto es la tasa bruta de natalidad nacimiento ¿sí? y también tendríamos que conocer cuál es la tasa bruta de mortalidad fallecidos hacemos entonces la resta a la tasa bruta de natalidad le restamos la tasa bruta de mortalidad y el resultado me va a dar a los sobrevivientes ¿no? que en este caso sería la tasa de crecimiento natural ¿sí? pero necesitamos esto no es suficiente necesitamos también hallar la tasa de crecimiento real porque resulta que este vegetativo no es lo real no es lo real ¿por qué? porque digamos voy a ponerlo en pequeño en chiquito ¿ya? si yo tengo una población de un millón ¿no? tengo una población de un millón entonces la tasa bruta de natalidad vamos a suponer que en esa en ese en esa población la tasa bruta de natalidad sea de ¿cuántos nacen? vamos a suponer sea 10 nacen 10 y en la tasa bruta de mortalidad veo que en mi población fallecen 5 entonces yo diría si nacen 10 y fallecen 5 entonces tengo a saldo a favor ¿no? que sería 5 sería 5 ¿ya? entonces eso no es así nada más contando los que nacen y restando los que mueren no sino que a ese lugar también vienen personas de otro país a ese lugar vienen a vivir también personas que vienen del exterior o que vienen de otros departamentos ¿me entienden? entonces no es real hay que aumentarle entonces el saldo migratorio entonces la tasa de crecimiento real a lo que ya tenemos nosotros que es la resta entre la tasa bruta de natalidad ¿no? menos la tasa bruta de mortalidad hay que ahora obtener la tasa migratoria así se va a llamar la tasa migratoria es cuando nosotros conociendo el número de inmigrantes y conociendo el número de inmigrantes hacemos la resta inmigrantes son las personas que ingresaron a nuestro país por ejemplo hoy día tenemos muchos venezolanos inmigrantes vienen a vivir a Perú inmigrantes pero también hay peruanos que se van del Perú se van a vivir a otros países entonces a ellos les vamos a llamar vamos a llamarles emigrantes entonces inmigrantes menos emigrantes me va a salir aquí una cifra ¿correcto? esa cifra es la que yo tengo luego que sumarla con la tasa de crecimiento natural aquí ustedes tienen la suma ¿sí? haríamos la suma ¿no? lo que me resulte de aquí le voy a sumar lo que me resulte de esta diferencia ¿correcto? bien ¿y qué ha sucedido entonces en el Perú si vemos la evolución de la tasa de crecimiento? bueno esta se ha reducido bastante ¿no? actualmente estamos en el 1% por ejemplo acá esto es en tanto por ciento ¿no? esta columna y ven ahora bueno está proyectado hasta el año dos mil setenta ¿no? dos mil veinte está en uno coma siete uno coma siete ese es el crecimiento anual de uno y ustedes ven que en el año mil novecientos cincuenta y cinco la tasa de crecimiento era de dos coma seis en mil novecientos ¿cuándo se dio la mayor alta tasa de crecimiento? en mil novecientos setenta miren dos coma nueve de crecimiento cada año la población peruana crecía en dos coma nueve dos por ciento casi tres por ciento pero esto se ha ido reduciendo hasta aquí bueno todos estos años de por acá bueno ha habido altas y bajas y bueno no estamos en dos mil setenta ¿no? no estamos dos mil cuarenta dos mil treinta dos mil veinticinco lo más que estamos ¿ven? en uno en uno por ciento dos mil veinticinco dos mil veinte no nos queda más dos mil veinte uno punto siete a uno punto es donde se está estamos viendo hay una caída ¿no? y parece ser que la tendencia va a ser así ¿no? a que haya menor ¿no? porcentaje de aumento o de crecimiento natural crecimiento poblacional en términos generales bien pasemos ahora a ver las migraciones ¿no? constituyen desplazamientos de la población ¿no? de un territorio a otro con el ánimo ¿de qué? de residencia ¿qué quiere decir esto? quiere decir que estamos hablando de la gente que migra es la gente que sale de su país para ir a otros países ¿correcto? segundo puede ser por ejemplo un migrante esa persona que que es comerciante por ejemplo Ecuador con Perú un ecuatoriano ¿qué cosa? venden sábanas ¿no? tienen mucha fama de tener sábanas muy bien hechas entonces en su país le pagan poco así que cruza la frontera y las vende en Perú ¿podemos decir que esa persona es es un inmigrante? un turista que cruza la frontera para visitar nuestro país ¿podría decir que eso es un inmigrante? no no lo es ¿por qué? porque para decirle inmigrante se tiene que quedar a vivir en nuestro país o sea tiene que tener las ganas de residir en el país o sea el país a donde ha ingresado ya no se vayan a equivocar no cuenta acá los comerciantes o aquellos que son turistas porque ellos vienen de pasadita y se van ¿cuáles son las causas para que haya inmigraciones? hay veces hay pues problemas de índole socioeconómico ¿no? entonces las personas tratan de buscar mejores condiciones de vida trabajo en otro país etcétera ¿no? también puede ser porque ustedes saben cómo es el Perú tiene muchos problemas ¿no? de origen geográfico atmosférico climático ¿no? digamos hay personas que que ya dentro del propio Perú ¿no? puede darse también esa inmigración porque digamos ahora han visto ustedes este huayco tan terrible que han tenido en un en una en un centro poblado de en Arequipa ¿no? pues bien esas personas ¿no? hay algunas de ellas que no van a regresar a ese mismo cauce sino van a tener que irse a otros lugares ya el gobierno regional está buscando a qué lugar tendrían que irse que sea seguro es decir cuando hay degradación del medio ambiente las personas salen también de ese lugar bien entonces este claro que no han cruzado fronteras porque se van a quedar siempre en Arequipa ¿ya? pero vamos a suponer que fuera un caso que se presentó en Arequipa y entonces la gente tiene que irse a vivir ¿a dónde? a Moquegua por ejemplo ¿ya? bien también puede ser por el alto crecimiento de algunas regiones que son atractivas es cierto por ejemplo Lima es una ciudad muy atractiva ¿no? por la modernidad que tienen algunos lugares entonces eso llama la atención de los jóvenes y muchos de los que viven en la región andina quieren vivir en Lima muy complicada la vida en Lima ¿no? bueno este políticas políticas como por ejemplo hemos vivido el terrorismo la violencia los conflictos ¿no? sociales hacen que poblaciones migren también vamos a ver qué tipos de migración podemos encontrar ¿no? tenemos una migración interna y la inmigración la migración externa la interna es cuando hay un cambio de residencia pero dentro ¿no? de digamos de nuestro propio territorio digamos que alguien que vive en Huánuco desea pasarse a vivir a Lima entonces sin salir del país ¿no? por eso es interna entonces se le puede también llamar migrante ¿no? pero es un migrante interno hay que reconocer cuando son migrantes de toda la vida y cuando son migrantes recientes se va a llamar migrante de toda la vida si el día del censo se le preguntó a este señor ¿no? desde hace cuántos años usted vive en Lima ¿no? alguien que es de Huánuco le preguntamos desde hace cuántos años usted vive en Lima si él me dice que es ¿no? en un lapso de más de cinco años entonces a él le voy a llamar migrante de toda la vida en cambio si él me dice que recientemente nomás viene de Huánuco a Lima es decir me dice que tiene un lapso de menos de cinco años a este lo voy a llamar migrante reciente y estos dos indicadores migrante de toda la vida y migrante reciente nos sirven para explicar ¿no? cómo es el movimiento de las personas que son peruanas también ¿no? entonces en épocas del terrorismo por ejemplo les voy a señalar lo siguiente que había una mayor cantidad de migrantes de toda la vida y es porque el terrorismo duró 20 años más o menos entonces había gente que no retornó a sus tierras por temor a que seguiría habiendo violencia en esos lugares entonces la mayoría de las personas que habían migrados eran migrantes de toda la vida más de cinco años estaban ya viviendo en Lima pero ¿qué ha sucedido? muchos de ellos también han retornado en tiempos de paz se han regresado ¿no? a sus tierras algunos de ellos ¿no? entonces hoy día cuando les tomamos la encuesta entonces hay más migrantes recientes que aquellos que se quedaron por más tiempo por temas del terrorismo ¿ok? migración externa es esta que están viendo ustedes a la derecha ¿ven ustedes que tenemos a los peruanos ¿dónde? no pues los peruanos están en todo el mundo entonces un peruano que encuentra otro peruano ya comienza a recordar su tierra y están con la bandera ¿dónde están? están en Francia ¿no? está la torre en FED entonces están en Francia ¿no? entonces son migrantes internacionales ¿correcto? a propósito de hablar de los migrantes internacionales primero veamos cuáles son los migrantes que no emigrantes ¿no? emigración cuando salen los peruanos a otros lugares por ejemplo ¿a dónde se va? el 30% se va a los Estados Unidos le sigue España o si no se van a Argentina Chile Italia Japón y Canadá hay sus explicaciones ¿no? Estados Unidos bueno se va a un grupo ¿no? de personas directamente obviamente que a tener un poquito de capitales más este mejores ¿no? para poder poder comprar el pasaje sostenerse en Estados Unidos se habla otro idioma generalmente ¿no? entonces vamos ahí personas preparadas económicamente y también por el idioma en España no hay problema vamos a hablar lo mismo Argentina Chile están cerca los pasajes son más baratos ¿no? Italia como que se parece algo el italiano al español japonés porque tenemos descendientes japoneses en Perú y Canadá también es para explorar ya otros tipos de trabajo entonces es ahí donde se mueve nuestra población vamos a ver más detalles de los las personas que cambian de su residencia y son peruanos que se van al extranjero por ejemplo ¿quiénes se van al extranjero? ¿qué edades tienen las personas que mayoritariamente se van al extranjero? bueno son los que tienen ¿no? de 30 a 49 años seguro que ya tienen una profesión o un oficio y salen a trabajar ¿no? allá en segundo lugar están ya los que tienen de 15 a 29 años ¿no? sexo actualmente viajan más mujeres que varones al comienzo cuando empezó digamos cuando hubo la hiperinflación ¿no? se iban más hombres que mujeres pero en la actualidad se van más mujeres que hombres a la extranjera ¿de dónde provienen las personas que quieren vivir en otro país urbano? no del campo sino la gente que vive en zonas urbanas aquí ¿no? y quieren irse a otra ciudad de ciudad a ciudad lugar de nacimiento la mayor parte de las personas que van a viajar son de Lima ellos son el 51% o sea de cada 10 que viajan la mitad de esos 10 son de Lima y los otros los otros son este ya de otros departamentos categoría ocupacional o sea se van a otro país pero ¿qué cosa eran? ¿no? vamos a tener entonces que el casi 13% han sido empleados de oficinas le sigue casi el 11% de personas que se han dedicado aquí en Perú al comercio científicos profesionales casi son un 10% casi ¿no? técnicos que necesitan muchos de estos países industrializados es el 5% agricultores menos del 1% estos son los que se van a Canadá ahí piden mucho eh agricultores agropecuarios ¿no? se van a Canadá bien residentes extranjeros en el país son los inmigrantes ya sabemos que la mayor colonia que hay aquí es la de los venezolanos ¿no? prácticamente ellos son el 88% de todos los inmigrantes son venezolanos alguna vez en Venezuela la mayoría de los que habían migrado a Venezuela eran peruanos hoy día se ha volteado un poco la tortilla ¿no? es como una realidad inversa lo que nos pasó a nosotros si fuimos a Venezuela a vivir se han quedado muchos peruanos a vivir ahí ahora tenemos nosotros venezolanos que se han quedado a vivir aquí también este otros inmigrantes son los que vienen de Colombia otros vienen de España y pocos de los Estados Unidos organización del espacio rural y urbano bueno esto es importante también ¿no? porque las políticas también tienen que ser diversas no solamente para la ciudad sino también para aquellas personas que viven en el campo el INEI para poder diferenciar un centro poblado urbano de un centro poblado rural dice lo siguiente ¿no? para que sea centro poblado urbano mínimo en ese lugar tienen que haber 100 viviendas esas viviendas como ven ustedes aquí están agrupadas no es que hay distancias por kilómetros después vamos a ver otro edificio no las aquí las casas de la ciudad son agrupadas una tras la otra ¿sí? y hay otra cosa ¿no? que todos los lugares que sean capitales de distrito aún cuando no tengan 100 viviendas siempre la capital de distrito se le va a llamar centro poblado solamente por el hecho de ser capital de un distrito será centro poblado urbano urbano ¿ya? ahora vamos a ver el centro poblado rural aquí tiene que tener ¿no? o sea tiene menos podría tener menos de 100 viviendas aquí si le piden mínimo 100 pero a lo rural puede ser que tengan menos de 100 viviendas pero eso sí que las viviendas sean agrupadas uno junta a la otra ese puede ser una forma otra forma es que tiene 100 viviendas pero ya no están agrupadas si no se encuentran dispersas porque eso pasa en la región andina ¿no? aquí tengo 30 casitas de una comunidad y para para completar esta comunidad a 2 kilómetros hay otras 10 casitas se dan cuenta son dispersas eso se llama Centro Poblado Rural Rural y es al Ministerio de Bienes y Construcción a quien le va a tocar ¿no es cierto? establecer las normas promover el orden ¿no? el ordenamiento de ese territorio mejorarlo inclusive ¿no es cierto? tanto a los centros poblados urbanos como también a los centros poblados rurales como lo hace en la ciudad ¿no? en la ciudad el Ministerio de Bienes y Construcción y Saneamiento se preocupa porque la ciudad tenga agua de saúl ¿sí? entonces también esto lo tiene que hacer con los centros poblados rurales también lo tiene que hacer las municipalidades también cumplen digamos su rol ¿no? por ejemplo al municipio le toca organizar el espacio ¿qué espacio va a ser para el mercado? ¿qué espacio va a ser para los deportes? ¿qué espacio va a ser para este ¿qué más? ¿qué espacios hay? espacios de cultura en fin ¿no? o espacios para protegerse porque son para patrimonio histórico eso lo hacen las municipalidades ¿no? la renovación urbana sobre todo de infraestructura urbana o rural básica también lo determinan las municipalidades la seguridad también de la población ¿no? frente al orden por ejemplo la tala la tala de árboles que son peligrosos en la ciudad lo tiene que hacer continuamente ¿no? porque son señales de riesgo también árboles que son tan altos que se pueden caer en la ciudad ¿no? en la pista encima de las personas la viabilidad y el patrimonio histórico cultural en fin algunas veces se comparte ¿no? la ayuda entre gobierno regional y el gobierno municipal también el índice de desarrollo humano viene a ser un indicador reciente pero que nos va a dar datos mucho más reales de cuál de cuál es la situación de desarrollo de una población ¿no? entonces nosotros tenemos el índice de desarrollo humano en el Perú de la siguiente manera el IDH va a medir lo siguiente mide la esperanza de vida al nacer ¿por qué? porque nosotros sabemos que la esperanza de vida al nacer ¿no? es mayor cuando la población se ha alimentado bien ¿no? ha tenido viviendas ha tenido digamos cuidado en su salud y entonces el Estado tiene que haber le dado todo eso educación ¿no? vivienda distracción ¿no? este trabajo porque si no uno se estresa no tener trabajo ¿no? entonces se desgasta entonces hablar de la esperanza de vida al nacer es como decirnos qué población es la que se ha protegido y el Estado lo ha protegido ¿ya? entonces mientras mayor ¿no? sea su vida su esperanza de vida no se está hablando de un país que ha cumplido ¿no? con darle lo mejor a esa persona pero también otro dato para saber cuánto se ha desarrollado la población en nuestro país es el logro educativo el logro educativo ¿qué cosa es? la cantidad de años que ha estudiado un 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 niño acuérdense son tres años de inicial son seis años de educación básica y ya tenemos nueve años ¿no? de la primaria perdón tres años de inicial tenemos de la primaria son seis años ya son nueve y de la secundaria son cinco años ¿no? entonces ya serían catorce años veamos si son catorce años en la esquema de la derecha ¿cuántos años se queda el niño en promedio? ¿qué dice acá? promedio de años de estudio en Perú nueve años casi diez años quiere decir que hay niños que no terminaron la primaria o niños que no terminaron la secundaria ¿no? no lo han terminado porque acá tiene que sumar catorce para ver que se haya cumplido todos sus periodos educativos estamos bajos ahí ¿no? bien el ingreso per cápita per cápita es por cada persona antes para hacer el índice de desarrollo se medía no qué cantidad de valor se adquiría por cada persona sino era más bien el producto bruto interno o sea todo lo que el país había logrado en un año pero eso no nos decía nosotros si son las personas en caliente digamos si ese mismo valor se dividía entre todos los habitantes de un lugar no teníamos ese dato pero el día de hoy es una obligación que ese PBI se traduzca más bien en un ingreso por familia ¿no? ingreso familiar per cápita ya entonces estos son los resultados ¿no? el índice de pobreza humana este pobreza monetaria en el Perú es del 30% el ingreso per cápita por cada persona es de ¿no? de 6 dólares ¿no? es bajísimo la esperanza de vida en promedio es 76 años ¿correcto? y bueno en el ranking nosotros estamos en el puesto 78 o sea que hay 77 países que nos ganan en desarrollo ¿sí? estamos en una categoría de alto pero todas estas movilizaciones que hemos visto en estos días y cosas que conocemos también del interior del país sabemos que no es alto en todo el territorio ¿no? será alto en Lima será alto en Arequipa pero hay lugares ¿no? donde no está llegando el desarrollo si no no tendríamos estas movilizaciones tampoco hay alguna razón por ahí ¿no? también hay razones pero hay razones esas son las que hay que buscar ¿ya? el IDH que tenemos es de 0,778 que nos hace ubicarnos en el en este lugar ¿no? el puesto número 78 bien entonces en cuanto a los ejercicios voy a correr porque tenemos pocos minutos así que para el primer ejercicio está bien facilito nos están pidiendo ¿no? si te toman una encuesta del censo y te pregunta ¿cuántos hijos e hijas nacidos vivos en total ha tenido usted? ¿a quién se lo van a preguntar? a la señora ¿no es cierto? y aparte dice que esas mujeres tienen entre 15 y 49 años ¿de qué indicador estaríamos hablando? ¿de la ¿de qué? de la tasa de tasa global de fecundidad perfecto esa es tasa global de fecundidad esa es aquí en la pregunta número 2 en relación a la evolución de la población su tamaño distribución área ¿qué cosas son correctas en estos enunciados? diríamos que es B ¿por qué es B? los distritos con mayor población en nuestro país se encuentran en Lima en Lima Sur no estoy confundida no es no es no es este yo estaba hablando de B B es 1 y 3 ya olvídense de esto la provincia la provincia de Lima presenta una alta concentración ¿de qué? de habitantes por kilómetro cuadrado es verdad ¿no? pero quien más más lo tiene es el Callao pero después del Callao el segundo es Lima la provincia de Lima es correcto y 3 en romano que dice las provincias de Trujillo y Arequipa destacan por ser núcleos urbanos están dentro de los departamentos que tienen más población pero aparte la ciudad de Trujillo como la ciudad de Arequipa ya habla de ciudades son núcleos urbanos incluso podremos decir que también son metrópolis metrópolis ¿sí? bueno no podía ser el que yo he tachado acá en dos ¿no? porque aquí dice los distritos con mayor población en el país se encuentran en Lima Sur Lima Sur ¿qué sería? La Molina sería las playas de Punta Hermosa no ahí no está la mayor población ¿cierto? porque lo que hemos visto más bien que los lugares más poblados así aquí en la ciudad son San Juan del Urigancho y eso está no en Lima Sur está en Lima Este Lima Este y otro lugar donde también hay densidad poblacional va a ser en el norte de Lima es decir digamos Comas Caraballillo ¿no? este bueno esa parte también es bastante bastante poblada ok y acá entonces nos quedamos con B vamos a la siguiente pregunta este cuadro que tenemos aquí a la izquierda ¿no? es para contestar verdad o falsedad con los enunciados que se están señalando a la derecha a la derecha entonces vamos a ver qué tenemos acá acá la respuesta correcta la deberíamos de tener en la clave A aquí es verdad 1 y es verdad 2 a ver veamos la población de la sierra en las últimas 6 décadas disminuyó en términos relativos efectivamente ha disminuido en términos relativos para eso cuando nos toque este enunciado inmediatamente vemos aquí sierra entonces en 1900 fue del 65% y fue aumentando los años y fue disminuyendo ese 65% si ustedes se dan cuenta acá aquí es claro que ha habido una reducción en términos relativos o porcentuales la 2 la selva manifiesta un crecimiento sostenido en su población ¿desde cuándo? desde mediados del siglo XX ¿no? este es en el caso de la selva entonces yo me ubico acá en selva y entonces mediados del siglo XX sería más o menos por por aquí ¿no? 61 a ver de 6,7 pasó a 8,7 a 9,9 efectivamente estamos viendo un crecimiento sostenido no hay ningún tiempo intercensal donde haya sido lo contrario por eso dice sostenido en ningún momento se detuvo ahí tenemos entonces la respuesta correcta y vamos ahora a la última dice que aquí que hay una tendencia dice de la inmigración internacional identifique las proposiciones que sean correctas respecto a esa tendencia vamos a tener las respuestas correctas en E vamos a ver por qué del total de peruanos que han salido del país el mayor número corresponde a mujeres efectivamente ahora se van más mujeres que varones yo recuerdo en esos tiempos de la hiperinflación se decían bueno tú pues los hombres tienen que sacrificarse a ver ya no sé cómo te las arreglarás en otro país aquí te hacemos tu chanchita y te vas con este dinerito viajas a los hombres mandaban pero no a las mujeres tenían mucho temor que le podía pasar a la hija pero ahora no ahora no ahora se van más mujeres que varones y cuatro en romano también es correcto los nacidos en el departamento de Lima son los que mayor porcentaje integran como inmigrantes se van a otros países a buscar no sé seguir estudiando o mejorando económicamente trabajando estas son las claves y 1D2B3A4N 4E. En educación cívica vamos a trabajar, empezar a trabajar, porque en las siguientes semanas vamos a continuar con órganos constitucionales autónomos. Hoy día trabajaremos con aquellos órganos constitucionales que son relativos a lo que hay que hacer, a las funciones que cumplen quienes trabajan para el Estado y en segundo lugar también tiene que ver con las instituciones que de alguna forma manejan dinero, ya sea el Banco Central de Reserva o la banca privada o administradora de fondos dependientes. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bien, van a ser, como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos tres órganos constitucionales que tienen que ver con las elecciones, Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y RENIE. Pero también tenemos aquí algunas instituciones que tienen que ver más bien con el control del dinero. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, que tiene reservas, dinero, valores que ha generado el Perú y que las tiene que conservar, cuidar, administrar. Tenemos la Contraloría General de la República, que es la instancia en la cual tiene que controlar todo aquello que es un bien del Estado. Por ejemplo, la universidad tiene todo un edificio, tenemos en la ciudad universitaria, tenemos en la casona, tenemos varias propiedades como universidad, pero esas propiedades tienen que ser bien cuidadas, bien manejadas. Y para eso está Contraloría, ¿sí? Yo soy profesora de la universidad, me paga el Estado. Por lo tanto, Contraloría también está ahí, en lo que me pagan, no me deben pagar más de lo que me corresponde. Ni la universidad me debe de ver, ¿no? Lo que me corresponde a mí, ¿ya? Entonces, para eso está Contraloría, Superintendencia de Banca y Seguro, sí, tengo unos ahorritos, no son muchos, chicos, no es mucho lo que tengo, pero no estoy segura en mi casa con dejar el dinero. Cualquier día entro un ladrón, ¿no? Y no puedo dejarlo aquí, así que por eso yo voy a una banca, ¿no? Para que me guarde mi dinero y a ver si consigo yo algún crédito o algún préstamo o algún interés, ¿correcto? Y yo quiero que ese banco funcione bien, que no esté por ahí, digamos, invirtiendo en asuntos que son peligrosos, ¿no? Entonces, el Estado tiene que estar ahí para supervisarlo. Eso se llama la Superintendencia de Banca y Seguro. Y tenemos también, ¿no? El Ministerio, no, la Junta Nacional de Justicia va a tener que ver mucho, esta Junta Nacional de Justicia, con la ratificación de jueces. Entonces, los jueces tienen que cumplir su función. Cuando no los cumplen, la Junta tiene, pues, que poner remedio ahí, ¿no? Porque de estos jueces depende la justicia, se dan cuenta. Entonces, es un órgano constitucional. La Defensoría del Pueblo, ¿no? Tenemos Defensoría que también tiene sus funciones en defender los intereses de toda la comunidad, ¿ya? El Ministerio Público, que es el que trabaja con los fiscales. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Hoy día comenzaremos por los órganos que tienen que ver con valores, ¿no? Vamos a empezar por la Contraloría General de la República. Este es, entonces, el ente rector, es el ente técnico rector, es lo máximo, de todo el sistema nacional de control que hay en el país. Todos los órganos constitucionales, miren, acá tienen autonomía. ¿Por qué? Porque tienen sus propios reglamentos, ¿correcto? Pero, administrativamente, todo esto está reglamentado, sus funciones, el manejo del presupuesto que ellos tienen, todo eso es algo para ellos nada más, ¿sí? Porque con estos elementos van a poder cumplir su misión. ¿Cuál es su misión? Es decir, dirigir y supervisar, ¿no es cierto? Con eficiencia y eficacia, ¿qué cosa? El control del gobierno. Este control, ¿a qué obedece? Obedece, ¿no? A, ¿qué cosa? A que van a fortalecer a la institución, ¿no? A que van a promover dentro de esta institución que haya transparencia en su gestión, que no haya detrás de esto algo raro, ¿no? Muy cercano a la corrupción, ¿no? Ellos están por eso vigilando, ¿no? Siempre vigilando, siempre controlando. A ver cuál es el trabajo que hicieron durante todo este año. Y se quedan y se instalan en una oficina de la universidad a ver todo lo que se ha actuado, ¿no? La promoción de valores, ¿no? Porque muchos tienen que lidiar ellos con la corrupción, ¿no? Y la responsabilidad que deben tener también todos los funcionarios. A ver, ellos pueden llegar en cualquier momento. A ver, ¿dónde está? La profesora que le tocaba a esta clase, ¿dónde está? ¿Está cobrando por esta hora? A ver, el director, el director de la escuela, de esta facultad, ¿dónde está? O sea, ¿es su horario o no es su horario? A ellos están para eso, ¿no? Los servidores públicos, ¿sí? Está bien. El controlador general, miren ustedes, ¿quién lo designa? Lo designa la Comisión Permanente del Congreso. Lo va a designar. Pero, ¿a propuesta de quién? Del Poder Ejecutivo. ¿Cuántos años se va a quedar el controlador? Siete años. Ustedes dirán, ¿por qué siete? Si solamente cinco va a durar el presidente. Porque este va a seguir investigando todo lo actuado del gobierno que se está yendo. Eso es importante, ¿ya? Este controlador solo puede ser enjuiciado con autorización del Congreso de la República. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las funciones que cumple la contraloría? Ya hemos dicho algo. ¿Cómo supervisar que todo el presupuesto sea ejecutado de manera legal? Fiscaliza la ejecución, cómo se está gastando el presupuesto de las regiones, los gobernadores regionales, los gobernadores de las municipalidades, cómo están ejecutando el presupuesto que tienen. Nosotros tenemos también préstamos que nos hemos hecho de otros bancos internacionales. Entonces, la contraloría lo que hace es, ¿no? Está viendo esas operaciones de la deuda pública que tenemos. Porque esa se tiene que pagar. Los actos de las instituciones que sean sujetas a control. Ya les mencioné con un ejemplo que la Universidad de San Marcos, por ser una universidad nacional, está sujeta al control del Estado. Un ministerio, un hospital, un colegio del Estado, todos ellos están sujetos a control. ¿Ya? Y aquí tienen ustedes más detalles, ¿no? De con qué gobiernos están trabajando, ¿no? Entonces, todas estas instancias son sometidas al control. Todas estas. Bien, pasemos. El Banco Central de Reserva no es un banco que me presta dinero a mí de manera privada, particular. Por eso se llama Banco Central. ¿Ya? De acuerdo a la Constitución, entonces, ellos conforman, digamos, un conjunto de siete miembros. Como ven ustedes, son siete miembros que comprenden un directorio. ¿Ya? Ellos van a trabajar también con autonomía. ¿Ya les dije que todos los órganos constitucionales tienen esa autonomía? Y tienen sus propios reglamentos. ¿Cuál es la finalidad del BCR? Ellos, la función que cumplen es preservar la estabilidad monetaria. Cuando hay, por ejemplo, inflación monetaria, es algo que a nosotros, mejor dicho, nos afecta. Ya hemos conocido el periodo de la hiperinflación, ¿no? Y eso se produjo porque en ese momento el gobierno, para poder, digamos, resolver el problema de la demanda que tenía la población de contar con monedas, ¿no? Para poder comprar, porque había una devaluación, ¿no? Entonces, lo que hizo en ese momento el gobierno fue simplemente hacer más billetes, hacer más monedas y, bueno, darlas a las personas. Pero esa no era la solución, porque para evitar estas inflaciones o hiperinflación, lo que se debe más bien es promover el desarrollo, ¿no? Solamente cuando nosotros produzcamos, ¿no?, bienes, eso implica que podría haber más circulación de billetes. Bueno, esto ustedes creo que lo están estudiando en economía y mucho más, con más precisión, ¿ya? Pero ya saben que la finalidad del banco, entonces, es preservar que sea estable nuestra moneda y que no haya esos altibajos de inflación, ¿ya? Está conformada por siete miembros y, bueno, este, pasemos aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos que cuatro de ellos son designados por el Poder Ejecutivo y tres de ellos son designados por el Congreso, ¿no? Como ven, entre el Ejecutivo y el Congreso, completan este directorio. Las funciones del banco, regular la moneda, el crédito, administrar las reservas internacionales. Nosotros tenemos valores depositados en bancos internacionales. Entonces, el PSR es el encargado de ver que ese dinero esté bien cuidado, ¿no? Está fuera de nuestro país. Entonces, informa al país sobre las finanzas nacionales. A fin de año siempre colocan, ¿no? Cuánto es lo que se produjo de valores en el Perú y cuánto se gastó y cuánto es el saldo. Administra la rentabilidad también de los fondos. Así como hace esto, todos casi lo conocemos por esto, ¿no? Porque el BCR se encarga de hacer la cantidad de billetes que sean necesarios, que circulen en nuestro país, puede cambiarle los diseños. Siempre los cambia por temores a que hayan falsos, ¿no? Entonces, siempre están desarrollando una tecnología que tiene que ver con esto. La Superintendencia de Banco y Seguros viene a ser la entidad, ¿no? Que va a tener como finalidad proteger los intereses de nosotros, el público, que tenemos un dinerito guardado en un banco, ¿sí? Entonces, saben que estos bancos usan nuestro dinero y lo invierten, ¿no? En acciones, en empresas nacionales e internacionales, ¿no? Pero vamos a suponer que a uno de ellos se le ocurre invertir en la carrera de caballos. La carrera de caballos, bueno, ahí va, apuestan, ¿no? Apuestan el dinero, apuestan el dinero. De repente, eso no le están haciendo bien y produce, digamos, preocupación en el público que tiene el dinero en ese banco. Entonces, puede hacer sus reclamos. ¿A quién le tendría que hacer el reclamo? A la Superintendencia de Banco y Seguros. Que en realidad no hay que hacerle el reclamo, sino que la Superintendencia tiene que hacer su trabajo. De oficio, la Superintendencia tiene esa capacidad para intervenir en esos bancos y decir, bueno, ustedes están asegurando bien el dinero de su público, ¿qué están haciendo, no? El máximo representante, vamos a ver que el Poder Ejecutivo designa justamente al Superintendente de Banca y de Seguros, ¿correcto? Por un plazo, ¿no? Que es cómo dura el Congreso, es decir, cinco años. Y vamos a tener aquí las funciones que hace esta institución, ¿no? Por ejemplo, ejerce el control y supervisión de las empresas. O sea, va a supervisar a todos estos bancos, ¿no? Y las asociaciones de fondos de pensiones también, ¿no? Sistema financiero, sistema de seguros, sistemas privados de pensiones también. Ellos tienen también, ¿no? Preservar sobre su función los intereses de los que depositamos, ¿no es cierto? En esas instituciones. Y aparte de eso, aquí viene algo muy importante. Es que previene y detecta el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para eso cuenta con la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a verlo aquí. Miren ustedes, el lavado de activos, ¿cómo es que se genera? Miren acá, el lavado de activos. Este lavado de activos busca ingresar, ¿qué cosa? Activos. Activos viene a ser el dinero. Ajá, alguien está ingresando dinero. ¿A dónde lo ingresan? A este banco BCP. Al Escociabank. Al Banco de la Nación. También lo puede ingresar ese dinero. ¿Y qué busca a través de ese dinero? A través de ese ingreso, del dinero en este banco, busca que las operaciones que le brinden sustento legal. Es decir, digamos que esto vino del narcotráfico. O esto vino también de aquellos que están vinculados al terrorismo y están depositando ese dinero. Entonces lo quieren blanquear. Blanquear significa lavar, lavar. Hacerlo como que aparezca que es un dinero oficial, legal, y de ahí yo voy a sacar la plata. De ahí voy a sacar. Parece que es buenito, pero no saben ellos que el sistema, ¿no es cierto? Es decir, la unidad de inteligencia financiera está detrás de eso. Porque si sabe que yo, en mi vida, en mi vida, voy a tener una tarjeta, voy a exigir. Ok, gracias Karina. Chicos, aquí terminamos solamente ya para enseñarles las claves. Captura en pantalla y nos estamos despidiendo hasta la siguiente clase. Ok, nos vemos. Desarrollen por favor su tarea, ¿sí?